Sello solar sagrado maya número 2 El viento Ik El viento es responsable de la expresión, la difusión, el canto y la comunicación Representa la espontaneidad y la simplicidad Se refiere a ser sabio en nuestra simplicidad También encarna el concepto de la presencia O sea, estar ahí para lo que sea Las personas con el sello viento, la tendencia Son ágiles, inteligentes, multifacéticos, multifacéticas Tienen inspiración para todo Suelen ser idealistas, románticas, espirituales Integran las polaridades Poseen bastante capacidad mental Y buscan la verdad Suelen ser muy conservadores En la vida cotidiana Pueden ser Comunicadores Locutores Educadores Eso es si descubrieron su misión A través de la vocación Te reconozco Valoro Y respeto Hayungunabku Eva Maya Emma Ho Factor Maya Punto com Vitor Que Dios nhé �